Hola a todos en este video vamos a ver como hacer una gráfica con dos ejes y que tengan diferentes escalas de valores entonces vamos a ver como es el programa para lograr estas gráficas entonces lo primero que hacemos es definir un vector de tiempo x de 0 a 20 y dos señales en este caso dos señales senoidales amortiguadas o sea multiplicadas por una señal exponencial de diferente amplitud para hacer una gráfica con dos ordenadas de diferente valor utilizamos el comando plot yy entonces la sintaxis es muy sencilla tenemos plot yy entre paréntesis la primera señal xy1 la segunda señal xy2 y un valor que le indicamos que es para dibujar señales con escala lineal sin usar la plot yy vemos que la de mayor amplitud se no ve normalmente pero la de baja amplitud no se alcanza a denotar entonces en esta parte de la sintaxis nosotros podemos definir diferentes tipos de gráficos en caso de plot pues definimos ejes de axisas y ordenadas de forma lineal ese comando plot se puede cambiar por ejemplo por el comando steam para dibujar señales discretas por el comando log log para dibujar ambos ejes logarítmicos el semilog x para dibujar un eje lineal y el otro logarítmico o el semilog y en este caso vamos a seguir trabajando con el gráfico lineal con plot y dibujamos y vemos que ya podemos ver representada la señal de color verde que antes veíamos como una línea ahora vamos a etiquetar los diferentes ejes tenemos aquí label nos define pues la etiqueta del eje x title la respuesta en frecuencia esos valores que van entre corchetes nos van a servir luego para hacer las etiquetas en los ejes y como tenemos dos necesitamos definir un valor o un un mensaje para de marcar cada uno de los ejes para eso utilizamos set y el comando head con head obtenemos los vector de valores a su x en la posición 1 que son los valores de la ordenada 1 le indicamos que vamos a colocar una etiqueta en el eje y con y label definimos esta etiqueta como una cadena de caracteres coma y el mensaje o la etiqueta que deseamos colocar vemos que colocamos low frequency y nos aparece en el eje ordenado 1 y high frequency en el eje ordenado 2 en esta gráfica también podemos cambiar el color y la forma como representan las las señales las figuras entonces para eso utilizamos el comando set en este caso invocamos el valor o el vector h1 definimos color coma el color que se llama en este caso rojo line style pues nos va a graficar líneas continuas o guiones y line white nos va a definir el ancho de la traza entonces al ir subiendo se va colocando más ancha la traza que que vamos cambiando en este caso pues la roja quedó bien gruesa vamos a cambiar la segunda traza entonces set h2 color vamos a cambiar ese magenta por un color azul blue line style pues no va a ser guiones sino puntos y vemos que el azul ya está representada por medio de puntos también podemos agregarle line white para cambiar el grosor de esa traza esto ha sido todo hasta el momento y nos veremos en un próximo video hasta luego en un próximo video